Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando este ejercicio, vamos a resolver este ejercicio que es aplicación de fracciones algebraicas, pero que tiene que ver también con ecuaciones cuadráticas. Así que sin más rodeos mi gente, vamos a empezar de una vez leyendo el enunciado de este problema. Nos dicen, hallar tres números enteros consecutivos, tales que el cociente del mayor entre el menor, equivale a los tres décimos del número intermedio. Bueno, entonces aquí cabe resaltar que nos están diciendo que tenemos tres números enteros consecutivos. Yo voy a nombrar como x el primer número, y de ahí vamos a ir escribiendo los enteros consecutivos. En el caso de los números enteros consecutivos, como ya les había mencionado, el primer número va a ser x. Como es un entero, el siguiente va a ser x más 1, ese es el término que llamaríamos intermedio. Y el último término sería x más 2. Ahora lo que vamos a hacer mi gente entonces es identificar cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el intermedio, porque en el enunciado esas posiciones son muy importantes. Tenemos que x es el término menor, a su vez tenemos que x más 1 viene a ser el término intermedio, y por último x más 2 viene a ser el número mayor. Ahora bien mi gente, vamos a retomar nuestro enunciado. Hay una parte donde nos dicen, tales que el cociente del mayor entre el menor, equivale a los tres décimos del número intermedio. Entonces primero centrémonos en esta parte que nos dicen, el cociente del mayor, o sea la división entre el número mayor, que viene a ser x más 2, entre el número menor, es igual o equivale a los tres décimos del número intermedio. Y como vemos acá, tenemos los tres décimos acá expresados, y el número intermedio que sabemos que es x más 1, que esto ya lo habíamos dejado expresado. Entonces, en la primera parte de esta igualdad, aquí en el lado de la izquierda, estamos teniendo que el número mayor, que es x más 2, lo dividimos entre el número menor, tal como nos lo dice el enunciado, cuando dice el cociente del mayor entre el menor. Equivale, que esa palabra equivale, la pusimos con el signo igual, a los tres décimos del número intermedio, que sabemos que el intermedio, como les decía, es x más 1. Bueno, aclarado esto, vamos ahora sí a empezar a solucionar esta expresión que nos ha quedado, que es una ecuación, vamos a resolver esta ecuación, una ecuación racional, porque tenemos la variable x en el denominador. Para proceder a solucionarla, lo que voy a hacer es que este número 10 que está dividiendo, lo voy a multiplicar por x más 2. Voy a dejar la operación indicada allí, o sea, lo voy a escribir entre paréntesis, tal como podemos observar. Estamos teniendo entonces 10 que me multiplica a x más 2. Y ahora vamos a analizar qué vamos a hacer en el lado de la derecha. Por lo pronto vamos a multiplicar. La variable x la vamos a multiplicar por 3, y luego desarrollamos ese paréntesis. ¿Por qué lo quiero hacer paso a paso para no irnos de pronto a equivocar? Entonces tenemos x por 3, nos queda 3x, y dejamos esta expresión x más 1 aquí indicada. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva, mi gente. Vamos a multiplicar 10 por x, que sabemos que esto nos da 10x. Ahora vamos a multiplicar 10 por 2, que nos da 20. Este mismo proceso que acabamos de hacer en el lado de la izquierda, vamos a desarrollarlo también en el lado de la derecha. Entonces tenemos 3x, lo vamos a multiplicar por x, y esto nos da 3x al cuadrado. Ahora, este mismo 3x lo vamos a multiplicar por 1, y esto nos da 3x. En el paso siguiente, ¿qué vamos a hacer, mi gente? Pues vamos a igualar a 0. Me voy a llevar todo para el lado de la derecha. ¿Y qué es todo? Ustedes dirán, este 10x está en el lado de la izquierda, me lo voy a llevar para el lado de la derecha, igualmente con este más 20. Es decir, que en el lado de la izquierda solamente me va a quedar el 0. Pero tengamos presente, que al cambiar estos términos de lado, cambian su signo también, porque los estoy moviendo de lado. Estaban sumando, pasan a restar, o si estaban restando, pasan a sumar. Listo, mi gente. Como podemos observar, ya he cambiado de lado los términos 10x más 20. Pasaron como menos 10x y menos 20. Y en el lado de la izquierda me quedó el 0. Ahora, lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes, porque sí, mi gente, sí hay términos semejantes. 3x al cuadrado no tiene términos semejantes, por eso vemos que lo puse acá tal como estaba. Pero la expresión 3x menos 10x, sí tiene términos semejantes. Los vamos a restar y nos da menos 7x. El término menos 20 no tiene término semejante, por eso lo puse como estaba. Y lo igualé a 0. Ustedes dirán, ¿y por qué puso el 0 al final y no al principio? Mi gente, da lo mismo. Lo importante es que respetemos los signos. Da lo mismo si tú pones 0 igual a 3x al cuadrado menos 7x menos 20. O si pones, como lo acabo de hacer yo, 3x al cuadrado menos 7x menos 20 igual a 0. Da lo mismo. Lo importante, repito, es que respetemos los signos. A mí en lo personal me gusta poner siempre el igual a 0 siempre al final, o sea, en el lado de la derecha. Son gustos. Y de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y qué sigue? Esta ecuación 3x al cuadrado menos 20 es factorizable, mi gente. La vamos a factorizar, el caso de factorización que se puede aplicar es trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Yo voy a usar una técnica que se conoce como método del tanteo, pero ustedes la pueden resolver como les quede muchísimo más fácil. A mí es porque de verdad que esta forma me parece muy fácil y me encanta. Bueno, para poder factorizar la expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 20, por el método del tanteo vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 3x al cuadrado. Yo acá puse 3x y 1x. A su vez vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 20. Yo puse más 5 y menos 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4, 20. Y signos más por menos da menos. Entonces los signos nos cuadran perfectamente. Ya lo que vamos a hacer para poder saber si estos números sí son los que nos sirven, es que vamos a multiplicar en x. Bueno, multiplicando en x estamos teniendo 3x por menos 4 nos da menos 12x. Y a su vez 1x por más 5 nos da más 5x. Aquí está expresado los resultados obtenidos al multiplicar menos 12x más 5x. Desarrollando la operación obtenemos menos 7x. Y ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y qué se hace con ese resultado obtenido? Vamos a mirar si este menos 7x corresponde al término de la mitad, con signo y todo. Aquí en la mitad tenemos el término menos 7x. Y acá nos dio menos 7x. Quiere decir que sí corresponde con signo y todo. Por lo tanto, ya podemos expresar los factores, porque sí nos dio los resultados que necesitaba. Los factores se expresan con los valores tomándolos derecho. Es decir, 3x lo relaciono con más 5 y 1x lo relaciono con menos 4. Obviamente al escribir los factores yo ya no voy a poner 1x, no, 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 no. El 1 adelante sabemos que no es necesario ponerlo. Yo lo puse acá para que pudiéramos identificar esa multiplicación que era 3 por 1, que es 3. Pero solamente por eso. En los factores no lo vamos a poner. En los factores entonces nos queda 3x más 5, que sería este 3x más 5, y 1x, o sea, x menos 4. Ya lo tenemos aquí relacionado. ¿Qué vamos a hacer con estos factores, mi gente? Pues vamos a llevarlo de nuevo a la ecuación, porque recuerden que hicimos esta partecita aparte, pero nosotros estamos trabajando con esta ecuación. Entonces vamos a, en el otro paso, a reemplazar, no vamos a escribir 3x al cuadrado menos 7x menos 20, sino que ponemos su equivalente ya factorizado. De esta manera, mi gente, los factores fueron 3x más 5 y x menos 4. Y esto lo hacemos igual a 0 porque estamos trabajando con una ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es que cada factor lo vamos a igualar a 0. Tenemos el factor 3x más 5, lo hacemos igual a 0, y el otro factor, x menos 4, también lo hacemos igual a 0. Y ahora, mi gente, a despejar la variable x, que es en sí lo que necesitamos calcular. Organizando la expresión 3x más 5, pasando este más 5 al otro lado, sabemos que como cambia de lado, cambia su signo, acá nos queda menos 5. Y ahora, vamos a pasar ese 3 a dividir, por eso es que este 3 yo lo puse aquí en el denominador. O sea que me ha quedado que el valor de mi x es menos 5 tercios. Ahora vamos a seguir con la otra ecuación que tenemos acá, la lineal. Sería x menos 4 igual 0. Pasemos ese menos 4 al otro lado con signo contrario. Pasando este menos 4 al otro lado con signo contrario, nos da como resultado que la x debe ser igual a 4. Mmm, y esto ya nos da indicios de algo. Hemos obtenido dos valores. Uno que es x igual a menos 5 tercios, y el otro que es x igual a 4. Si nos devolvemos al enunciado, aquí nos dicen claramente que son 3 números enteros consecutivos. O sea, los valores que necesitamos son números enteros, no racionales o fraccionarios, como nos está dando en uno de los valores de la variable x, que es 5 tercios. Quiere decir que la respuesta para nosotros es 4. Nosotros vamos a tomar el valor de x como 4. Si x vale 4, quiere decir si este valor es 4, el otro va a ser 4 más 1, que es 5. Y el otro va a ser 4 más 2, que es 6. Esto nos permite concluir entonces que los números son 4, 5 y 6, porque tomamos el valor de x igual a 4. Y listo mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado este ejercicio. Yo espero haberte podido ayudar con mi explicación, y si ha sido así, por favor dale me gusta a este video. A su vez te invito a que te suscribas al canal, subo material fresco toditas las semanas y lo hago con muchísimo cariño para ustedes. En la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más ejercicios que ya tengo aquí en el canal respecto a ecuaciones racionales, también ecuaciones cuadráticas, que a lo mejor me les pueda servir. Y bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan. Chao.